como le va a donde las llevamos mire señor quiero que usted me haga favor de llevar a garibaldi garibaldi es el centro donde está la música mexicana de los mariachis no puede ser desazneme ayúdeme no me diga el nombre porque la tengo acá la tengo acá en la punta de la lengua mamá no lo vas a poder creer mamá la tengo en la gloria se murió hace mucho y yo ya me va y me dijo una vez algún día se te va a subir una celebrity y acá está la celebrity no me no puedo creer mamá la tengo a irma serrano la tigresa esto no se voltee mucho no se distraiga la mano en el volante señor en el volante no nadie nadie no 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 la olga la olga la no se mueva porque va a chocar y escuche con el oído no con el cuerpo señor no se mueve